Soñas cuando sueñas Tu corazón de noche a donde va Que encuentras en un cielo azul Que piensas de tu vida como va Cuando extrañas ¿Qué es lo que extrañas en verdad? Cuando extrañas ¿Qué es lo que extrañas? Me pregunto a dónde vas Si estás logrando tu felicidad Es un regalo sonreír Y verlo en ti me evita claudicar Cuando extraño ¿Qué es lo que extraño? Solamente soy lo que sueño ser En mis ojos ver un amanecer Y escoger mi vida y nacer Solamente soy lo que sueño ser En mi voluntad ¿Qué es lo que extraño? ¿Qué es lo que extraño? ¿Qué es lo que extraño? Me entrego ¿Qué es lo que extraño? Como un nuevo Solamente soy lo que sueño ser En mis ojos ver un amanecer Escoger mi vida y nacer Solamente soy lo que sueño ser En mi voluntad encontrar mi fe, la lección de vida aprende Llévame más lejos, llévame más lejos Llévame más lejos, llévame más lejos Solamente soy lo que sueño ser Solamente soy lo que sueño ser En mis ojos ver un amanecer Escoge mi vida y nacer Mi vida entender Solamente soy lo que sueño ser En mi voluntad encontrar mi fe, la lección de vida aprende Solo soy lo que sueño ser La vida entender, la vida entender 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 ¡Gracias!